Más de 20 autobuses fueron secuestrados junto con sus conductores. Por supuesto, estudiantes normalistas, la tarde de este jueves en la autopista siglo XXI, los automotores fueron llevados a Tiripitío y Calzónzin. Cerca de las 14.30 horas se reportó que en el entroque a Siragüel sobre la autopista, los normalistas obligaron a los conductores a detener la marcha de las unidades, bajando al pasaje en plena carretera y secuestrando los autobuses para trasladarlos a la escuela normal de Tiripitío y presumiblemente a la comunidad de Calzónzin. Por el momento no se tiene conocimiento de alguna reacción por parte de las autoridades para recuperar las unidades secuestradas. Asimismo se reportó que los estudiantes todavía continúan apoderándose de más automotores. Agencia Cuadratin